por fin solo en casa nos vemos en su casa a las 6 entonces ah si ok 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 ay es que esta va a ser mi primera vez y no puedo carle mal a Alicia con todo esto yo creo que la que debería tener una conversación con él es usted eso es algo que se hace con amor con respeto recuerde su cita es con la pensión por su teletica